¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama sin palabras! Siendo martes, nada más va ganando 1 a 0 el equipo favorito. ¿Deben puntos de ayer, Pató? No, no deben puntos. Día nuevo, vida nueva. Van a arrancar de cero todos. Vamos a jugar. El dado descubre una mala pasada. ¿Quién va? Y piedra, papel o tijera. ¿Quedamos así? Sí. Dale, dale. Piedra, papel o tijera. No voy a comentar. Piedra, papel o tijera. ¡Bien! No sé, a lo que sigue, a lo que sigue. Bien, empieza. Rápido, por favor. ¿Puedes con todo? Sí, sí puedo, sí puedo, ya. Todo está en la cabeza, en la mente. Te voy a dar una recomendación. ¡La recomendación! ¡No tienen a Sergio! Avienta el dado diferente, tíralo por encima de tu cabeza. Espera, te avisa, avisa para moverme. Pues si acaso lo tiras para atrás. Ya lo analicé. Vamos, ahí está, aviéntalo. Tú puedes. Ahí está, venga. Bien alto, por arriba de tu cabeza. Otro igual. Igual. ¡Vamos, Cristal! Bien concentrada, por favor. Venga, Cristal. Lo aventó un poco más alto, eso sí. Pártela, pártela. Punto doble. Veme. Vamos, tú puedes. Punto doble. Tú puedes. Cristal, tienes 20 segundos. A partir de ahora. Película, tres palabras. La primera. La vas a cortar. ¿Sí? En va. En va. Va. Otro, al lado. Lina, cuadro. La segunda. Club sándwich. Club de patos. Club de cuervos. Club de otro. Vecino. Otra. Club de otra dimensión. Cambio de planes. Dale, dale. A ver, más. Cambio de planes. Cambio de planes es incorrecta. Empezar otra vez. Emparedado. Era muy difícil. Nadie dice emparedado. No hay punto para nadie. Una caricatura traducida en Perú. No hay punto doble para nadie. Emparedado de mantequilla de manteca de maní. Es un emparedado. Un emparedado. Es rico un emparedado y una pajilla. Y una gafiosa con pajilla. Qué rico emparedado. Ah, tiene mantequilla de maní. Sí. Puede haber quedado de ayer del bus radioactivo. Neta, aventaste galletas de bus. No, no, no. Otra vez me hiciste. Ayer fueron tres. Pidan poco. Quizás. ¿Tres? Por favor, tres. Solo salió una. ¿Necesito el tres? ¡Tres! ¡No te dices! Bien, bien. Bien, Richie. Tú pide y se te da. En trance. En trance. En trance. No se pasa. ¿Cómo haces trance? Sí se podía. Sí podías. Tú podías, amigo. Sí, sí, sí. Ahora dos días que pida el tres y me sale el tres. Bueno, bien. Te vuelves a salir y te la adivino, amigo. No. Esta va a pasar. Esta, venga, venga. Nos hicieron vudú o qué pasa. Vamos. Ay, obvio no. Son 20 segundos, Ricky. 20 segundos. Ajá. A partir de ahora. Película. ¿Cuántas? Cinco. A. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta. Hasta. Hasta el. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¡Sí! ¡Está listo! ¡Vanel! 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 ¡Vanel, por favor! ¡Vanel, por favor! ¡Vanel, por favor! Con un dos arreglas todo. Sí, claro. Todo está más fácil que emparedado. Y ya no quedó mal yo con mi equipo. Gracias. Oye, después de su festejo me dio como sueño. Un paredado. Un dos. Así le digo yo. ¿Qué? Avientalo. Con todo. ¿Vanel? Vamos. ¡Se quede! ¡Se quede! ¡Se quede! ¡No te voy a hacer eso! ¡Ay, es canción! ¡A lo que llamas amor! Gran canción. De José José, ¿no? Bueno, no, 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 no. La aguanta José José. Príncipe de la gente. Siempre te creo. A esa cual le da. Vamos, Vané, confía en nosotros. Uy, se la llevó el tren. Ahora sí. Ya cálmate. Ahora sí el 3 perjudicó. 20 segundos para el milagro. 20 segundos a partir de ahora. Película. Una palabra. Coco. B. Bim. Bim. Invencible. Bión. A. A ante bajo cabe con contra D desde E. Bim. ¡Viento! ¡Punto! ¡Adiós! ¡Pero era el milagro! Estaba re fácil. Mira, yo hubiera hecho lo que hizo Tabatayía. Era irónico. Cuando la... Bien visto el bien. Eso me recuerda. Me lleva el bien. ¡Pero ya ves con tus ojos! Pues porque me lo viste con el uno. ¡Vamos, bien visto! ¡Dono! 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 ¡Dos! ¡20 segundos a partir de ahora! Película. No sabes. Cuatro. La primera. Nombre propio. La segunda. Y... La. 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 El. Los. Y los gatos. Y los sucios. Y los... Y los... Y los... Y los gracientos. Y los grasosos. Y la primera. A. A. E. E. Ernesto y los grasosos. Ernesto y los grasosos. Tienen cinco segundos. Cuatro. Ernesto y los grasosos. Edi y los grasosos. Gran caricatura. Edi y los grasosos. No importa. Muy bien. Es un grupo, quiero decir. Y gran película también. Edi y los grasosos. ¿De quién es la abuela o de quién es ese grupo? Edi y los grasosos. Oye, pásame la galleta. Ay, ay. Tirarte. Aquí puedes cambiarlo todo. Aquí puedes cambiar el rumbo de la historia, realmente. Uno, uno, uno. Vamos, uno, uno. Estamos en jugada. Ay, qué bien. Avienta el dato. Tú puedes ir. Vamos, pierde. ¿Cómo vamos? Dos, dos, uno, uno. Dos, 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 dos. ¡Dos! Vamos, Kirin. Muy bien. Veinte segundos. ¿Lo vemos? Veinte segundos. Granos. Estamos uno a uno. Veinte segundos. Punto doble. A partir de ahora. ¿Cuántas palabras? Dos. La primera. La vamos a dividir. K. P. P. Cabeza. Cráneo. Cráneo. K. Cris. Cráneo versus cráneo. Cráneo contra cráneo. 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 Crí. Crío. Crí. Críotura. Criaturas celébóricas. ¡Criaturas celestiales! ¡Criaturas celestiales! ¡Criaturas nocturnas! ¡Punto doble! ¡Qué gran robo! ¡Punto doble! ¡Lo robaron tres agujeros! ¡Se escapa el equipo favorito! ¡Muy bien! ¡Eso está estupendo! ¡Excelente! ¡Pero todo puede pasar con el lado maldito! ¡Pero lo que pasa es que Chef no se podría concentrar! ¡Vamos! ¡Ay, no seas malo! ¡Vengo un grano! ¡No lo toques! ¡Vamos, Mariano! ¡Vienta el dato! ¡El chef y los grasos, Chef! ¡No te lo toques porque... ¡Tos, dos, 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 dos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cámbia la galleta! ¡Esposa de mentiras! ¡Era muy fácil! ¡Esposa de mentiras! ¡Esposa de mentiras! ¡Cuidado ahora! ¡A ver qué bien! ¡Me encantan nuestros padres, Mariano! ¡Ay! ¡Me la vio! ¡Ya, ya, ya la vio! ¡Nadie la vio! ¡Nadie la vio! ¡Nadie la vio! ¡Yo no vio! ¡La gente no es como tú! ¡Vamos, Mariano! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Felícula! ¿Cuántas? ¡Tres! ¡La primera! ¡Vas a partir! ¡D! ¡D! ¡A! ¡Dia! ¡Dia! ¡Diario de una pasión! ¡Diario de motocicleta! ¡Diario de motocicleta! ¡Punto! ¡Sí! ¡Yo tengo una bolita que me sube y me baja! ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! ¡Yo tengo una bolita que me sube y me baja! ¡Que me sube y me baja! Por favor, ya, ya pasa. ¡Mi frase me ha venido! ¡Más chef! ¡Ya lo festeje! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ya todos la saben! ¡Se los recomiendo muchísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La producción nos apoya a nosotros! ¡Gracias! ¡Por favor! ¿Cómo está el marcador? ¡Cuatro a uno! ¿Cuánto vamos? ¡Cuatro a uno! ¡Pero todavía tiene un chance! ¡Vamos bien! ¡Ahí ya estamos servizas! ¡Arienta el dado! ¡Vamos! ¡Arienta el dado de la suerte! ¡Doble y robar doble! ¡Necesitas un dos! ¡Necesitamos un dos, chef! ¡Un dos! ¡Un dos y adivinar! ¡Vamos! Mira, cuando le dimos besito, sí funcionó, ¿eh? ¡Va a salir uno! ¡Dos! ¡Maldito volvió! ¡Ay! ¡No, Pate! ¡Volvieron al cero! ¡Volvieron al cero! ¡No, no sé! ¡Dios mío! ¡Volvieron al cero! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Víjula! Cuatro palabras, la primera. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y quién? ¿Él? ¿Y quién es? ¿La? ¿Los? ¿Él? ¿Él? ¿El cielo? ¿El universo? ¿El universo? ¡Córrele! ¡Across the universe! No entendí nada. ¿Y el universo? ¿Es que ya no estábamos fácil? ¿No era fácil, pero tienen... ¡Dos segundos! No, no sabemos. Eso es terrible. ¿Y cuándo el universo? ¿Y cuándo el universo es incorrecto? Igual que el universo. Era la correcta. ¡Ah! Ahora sí, esto se acabó. Falta Tabatinta, vamos. No, estamos dos. Es un tipo de matemáticas. A ver, no sé que lo roben. A ver, está diciendo que en dos días... ¡Vamos, Tabatinta! ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está el dado? Lo estoy pasando aquí. Gracias. Está echándome la vibra. Está echándome la vibra. Vamos, Tabatita. ¡Vale, Tabatita! ¡Le va a salir cuatro! ¡A Tabata, cuatro! ¿Quién te adivina? Está perfecto. A ver, Richie. Venga, Richie. Venga, venga. Venga, Richie. Veinte segundos a partir de ahora. Película. No sabes. Son tres palabras. La primera. Lluvia. Luz. Luz de día. Ahí es. Luz. Ahí hay luz. Está señalando. Luz noche. Luz y noche. Luz. Ay, allá. Luz. Luna. Luz de luna. Luz de luna. ¡Punto! ¡Exacto! ¡Let's go! All right. All right. Okay. All right. Permítanos. Permítanos. Disculpe, disculpe. ¡Pérame, no, no! Disculpe. Cuando hagas puntos, cuando hagas puntos ahora. Pasen, pasen. Te vas dos días sin puntos. Espérate, Pato. Pase. Queremos decir algo. Sí. Yo creo que señaló la luz. ¿Queremos decir algo? ¿Estaba señalando la luz? Señaló la luz. Señaló la luz. Espérate, la vida canta una canción. ¡Venga, venga! Aunque el amor sea sol y te acaricie. Y te acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga!